Listo. Continuamos haciendo con la clase. El número 3 dice lo siguiente, ¿no? Parecido así. 2X al cuadrado menos 3X más 11, digamos, igual a 0. Bien, sus raíces de estos dos están dadas de esta manera, X1 y X2. Estas son sus raíces, por si acaso. ¿Ya? Si es una raíz 2, ve la respuesta por la posición, la solución. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Calcula el enfante que es igual a 3X, X1 más X2, y eso lo vas a sumar X1 por X2. Listo. Ya está. ¿Qué más? Chicos, ¿qué es esto? ¿De todo lo que hemos visto, qué es esto? Mía, responde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, profe? ¿Qué dice? ¿Qué es esto, hija? ¿De todo lo que hemos visto, qué es? 2X. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice, hijita? Que son 2X. No, 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 esto de acá, estos dos, ojo que esto es, esto es un número X1, que es el número X2. ¿Cómo? ¿Cómo decir? ¿Adiós? ¿De mí? ¿No? Ya. No merecen escuchar, Dios mío, habla todo. Solamente quiero que digas, Mía, esto, con este signo, ¿cuál de los tres es? Producto. Mía, ¿cuál de los tres es? ¿Qué es lo que está recunda? ¿Fácil? Producto. ¿Qué es esto? Suma. 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 Suma, hija, suma. ¿Qué es esto? Si esto es suma, ¿esto qué es Mía? ¿Cuál de los tres tiene que hacer este puntito de acá? Mía, reivindícate tu nuevo. Producto. Producto, el tren. ¿Qué es lo que está haciendo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque se suma. Siste producto. Y tú sabes que al suma la suma, no sabes que al suma el producto. Entonces, Carlos, me va a ayudar cómo hacer la suma. ¿Te acuerdas que era la vaca, no? ¿Cómo era la vaca? Acá está. Plaguea. Lo que es, pues, ya, lo que es el mismo, menos B. ¿Cuánto vale B en tu expresión de arriba, Carlos? Te ayudo. A, B, C. ¿Cuánto vale B? ¿Qué? Carlos. Uy, me murió, Carlos. X. ¿Cuánto vale el mismo, Jimena? A, 2X. ¿Cuánto? 2X. 2X. A ver. Este está acá. Primero, el D no puede ser X. ¿Por qué? 2. O sea, al costado del X está el D. 2. 2, 2, 2, 2. Soy esténico. El D, de Dito, acá. 3. Es con todos sus signos, Jimena. El D va con todos sus signos. Menos 3. Acá diría, menos 3. El D es menos 3. Siempre, no podemos olvidar hacer, colocar con todos sus signos. ¿Ya? No te olvides. Profe, pero si es positivo, ahí no coloca. Cuando hay negativa, ahí es tu problema, con negativa. Ya, profe. Dice mi forma, me nombre. A, abajo, abajo, abajo. ¿Cuánto vale aquí, Jimena? A, 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 Jimena. A, A, Jimena. ¿Cuánto vale el comidón? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Jimena, ¿cuánto vale el comidón? Vale 2, profe. ¿Cuántos? Vale 2. Vale 2, vale 2. Ya responde, Jimena. Ya, excelente. A, vale 2. Excelente. No me pongas a negativa. No me mencione esa negativa, porque no lo quiero ver. Esa negativa es muy interesante. El app solamente es el número, pero no te metes. ¿Ya? Listo. Yo estoy acá, me parece que hay muchos signos con negos. Bueno. Esto es la espuma. Más. Ahora viene el producto. Producto, chicos. Joseph, acá está tu propiedad del producto. C sobre A. ¿Cuánto vale C y cuánto vale A, Joseph? 11. ¿Ya? Sobre 2. Listo. Gracias, Joseph. Ahora sí, lo acabamos. Menos por menos, más. Más 3. Lo acabamos. 9 sobre 2. 2. 1. ¿Cuánto vale esta suma de tracciones homogéneas? ¿Cuánto vale esta suma de tracciones homogéneas? 2. 2. 14 sobre 2. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos. ¿Ya no vas a las cosas que te propieden? Bueno, te pongo. No hay un mensaje que lo vamos a hacer. Para evitarlo, hacemos los siguientes textos. Profe, ¿no? Además, sí, es fácil. Como te dice, fue ya, es recorba fácil. Tal vez no solamente es suma y conjunto, ya lo pudiste haber hecho. Ya, profe, ¿qué más? ¿Qué más? Seguimos, profesor. Seguimos seleccionando qué es el más que puede hacer. El 6. A ver, el número 6 es un mínimo. Dice así. Si tu ecuación tiene la siguiente forma, por ejemplo, ¿no? Colocamos acá 2x al cuadrado. Más 3x. Más. Más. Aquí es donde lo que colocamos. Estoy cambiando por esta parte. Eh, más 4x al cuadrado. Ahora colocamos. Ya, ¿de dónde? No, 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 no. 7, así. Ya, 7. Dice que esta es igual a 0. Las raíces de nuevo, eso se tiene en x1 y en x2. Ya sabes a qué hace el referente, ¿no? Ya. Ya sabes a lo que. Eh, ¿qué más dice? Calcula la foquita particular. ¿Sí? x1 más 1 multiplicado por x2 más 1. Así que. Calcula la foca. La foca. A ver, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Primero. Estas paréntesis me molestan. Destruye tus paréntesis. ¿Cómo destruye? El x1 te va con esto a multiplicar. Luego, con el otro a multiplicar. ¿Qué va a hacer? Profe. S1 multiplica con esto y luego multiplica con esto. ¿Está bien? Eso vas a hacer. Multiplicar. Aprofe. La foca. Falta. Entonces, sería. x1 por x2. Lo junta. Más. x1 por 1. x1. El otro es el número. El 1 se va con los 2 con 10. 1 por x2. x2 positivo. Más. Por más. Más. 1 por 1. 1. Ahora sí. Mía. Mía. No te confundas. Hace rato que pregunté. Ahora sí no te confundas. O sea, yo no te voy a encontrar. Mía. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué? Producto y suma. Muchas gracias. Me dejaste con la boca. Pariana. Gracias. La prueba es que primero estaba hablando. Angelina Tukam. Antes era esto, ¿no? Pero gracias, ¿no? La idea es que ya entendiste. Angelina Tukam. ¿Cómo calculas el producto? Según el problema, acá está A, acá está B y acá está C. Ahora sí, Angelina. Dígame el producto. Plagea. ¿Qué color? 7 entre 2. Muchas gracias. 7 entre 2. C. A. Listo. Sigue. Angelina Tukam. Angelina. La suma. Menos. ¿Qué color va? ¿Qué color va? Angelina. Es. ¿Cuánto vale? Esto. Terminalo. 3 sobre 2. Ah, no está. D es 3 sobre 2. Listo. Ahora sí. Carlos. Carlos. Más o menos es menos. O sea, lo asumo meditariamente porque esto ha hecho el problema, ¿no? ¿No? Y a mi carácter, ¿cuánto sale de carro? 2. O sea, listo. Callado. Tú, ¿es qué? Sigue que menos 3 es 4. Entre 2. 2. ¿Oye? Rápido. Así nomás se tejo. Listo. 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 No más que el caño. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Ya. Listo. 10, 10, 10, para dar más confianza, más confianza, quiero, profe, más confianza, con este problema, profe. Yo estoy en un especialista, tu producto, ya, hacemos el resto. Quieres confianza, ya, te damos más confianza. Quieres, sí, 4x al cuadrado, menos 20x, más 16, es igual a 0, ¿ya? ¿Qué más? Dice, en el dato, en el dato dice, que A y B, ¿qué son eso? Raíces, dice, son raíces. Profesor, raíces de A, aquí tengo los tres cantantes, no, son raíces de la hidroquil. ¿Qué más? ¿Qué ecuación? Esta ecuación, calcula mamacita, que es igual a 100. Mamacita dice que es igual a 100, 5 veces A, más 5 veces B, menos 2 veces A por B. Eso te pide, eso te está pidiendo mamacita. Ah, ya, a ver, ¿qué hago? No sé, mira, mía, no, esto está bonito. Pero esto, no me he enseñado, no me pido hacer 5A con 5B, no me he enseñado. Sí te he enseñado, obviamente que acá ya está más guiado para que se utilice. Mía, a estos dos que tú crees que no te he enseñado, vas a hacerle algo para que se vuelva algo que te he enseñado. No más 5, ¿qué te quedaría? O sea, factorista el 5. ¿Qué hice? No lo escucho. Sí te quedé en la casita. A por B, A más B. Excelente, a lo máximo, A, A más B. Porque esto, esto lo va a contar como está, porque eso te he enseñado, ¿no? A ver, ya, ya te apunté, es un regalo, una broma para ti, porque no te pases, no te pases, ¿no? Es una broma para ti, ¿no? Porque A más B, ¿por qué crees? Suma, A por B, producto, reemplazo, no te pases, no te pases. Entonces, lo hacemos ya directo, porque ya tú eres un gran, ¿no? Lo hacemos casi directo, ¿no? Lo hacemos casi directo, ya. A más B, ¿no? A, B, C. A más B, suma, sería. Cuatro más, menos veinte. Excelente. Menos. 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 Coloco a la foto. Menos B. ¿Quién es B? No te voy a hacer conmigo. ¿Quién es B? Menos veinte. Excelente. Muchas gracias, excelente. ¿Quién es A? Cuatro. Cuatro, lo máximo. A por B ahora, ¿qué coloco a la función? A por B. Cuatro. ¿Quién es C? Dice que está. Cuatro. Ya, ya, ya está, ya está, ya está. Mentalmente, confío en tu cerebro, mentalmente. Menos por menos, más. Veinte entre cuatro, cinco. Cinco. ¿Por cinco? Treinta y cinco. En tu cerebro está 25. 25. ¿Está bien? O sea, lo de agarras, agarras esa cosa que agarras el cerebro, yo como 25, agarras, y ahora frente en el otro. Este es el firme, ¿no? El firme, ahora en el otro, en el consejazo. ¿Cuánto sale tu consejazo? 16 entre 4, 4 por 2, 8. Ah, ya. El firme, 25. No te olvides de él, el firme nunca me olvidas. El otro, 8. 25, menos 8. ¿Cuánto es 25, menos 8? 17. ¿Y eso es? La respuesta. Así vas a responder, por favor, en tu pregunta. Ya no me queda más tiempo. ¿Cuál es la tarea? Hasta ahí, te diría los problemas que nosotros vamos a manejar con la tarea. La próxima semana terminamos este tema. Ojo, este tema es normal que pase en la universidad, que en los primeros 1D, más de 1, ¿no? Tema de ecuación de segundo grado, más de 1D, ni ecuación de segundo grado, que utiliza estas propiedades en algunos casos. Estos son temas de universidad y es necesario que tú estés. Te sirven para comunicar también, te sirven, porque es algo algo que vas a utilizar en la universidad. Y por eso, he dividido de esta manera los temas, ¿no? En tres partes. ¿Ya? Listo, chicos. Muchas gracias por tu presencia. Angelina Chuca. A ver, ¿quién? ¿Quién me falta? 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 Vamos a llamar. Vamos a llamar. Perdón